y dijo qué tal y dije epidural no puedo más también epidural necesito descansar no puedo continuar así dame la figura para que yo pida la epidural tiene que ser algo vamos extraordinario no podía y la chica vale pues pues traigo la epidural digo es que no puedo más la epidural pues voy un momento a hablar con la mujer que inyecta la epidural porque la hace una persona aparte no las comadronas cómo se llama no me acuerdo la anestesista creo que es una anestesista anestesista voy a hablar con la anestesista para que venga qué epidural quieres quieres la epidural total o la epidural con la que te puedes mover hay dos epidurales y yo hay dos epidurales dame por favor la que la que con la que me puedo mover quiero poder moverme a vale pues la epidural la nueva sí sí dame la nueva me quiero mover vale y gordon dijo no sería mejor que la observa 6 antes de poner la epidural y la mujer me observó y dijo ya estás totalmente dilatada y yo por favor no puedo más y le dije porque porque me duele tanto y me dijo a es que tu bebé viene al revés la cabeza está al revés el cuerpo está al revés entonces en vez de la cabeza mirar hacia abajo está mirando hacia arriba y es un parto de riñones lo que se llama un parto de riñones en españa no sé cómo se llama en inglaterra vale o sea que los pies te están dando en los riñones eso era no puedo vamos ni explicar con decir que no quiero más es suficiente yo no sabía nada hasta ese momento nadie me dijo oye tu bebé viene al revés no me dijeron nada 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 pues bueno salió damián a los diez minutos de observarme salió no tomé epidural claro no me pusieron epidural porque no fue necesario porque ya salió damián cuando nació damián yo pensé gracias a dios pensé que nunca parecía que nunca iba a pasar gracias a dios por gracias por por que haya nacido tan tan rápido también estaba bien todo bien no tuve ningún problema perfecto y una cosa que sí me me ha llamado la atención durante el embarazo que se me ha olvidado decirlo era ya que he tenido dos embarazos un embarazo en españa y un embarazo en inglaterra y sabes que sabéis que se habla mucho de de del sistema en españa de los médicos y todo esto de los hospitales que son mejores y otros países copian el sistema español en cuanto al embarazo yo estuve mucho mejor en inglaterra porque en españa hay una obsesión con el peso que ganas que constantemente te miran te pesan hubo ese engordado cinco kilos tenías que haber engordado tres muy mal muy mal muy mal y yo tenía miedo de ir a la comadrona a quien a la obstetricia aquí en españa porque cada vez que iba me echaba la bronca de mi peso porque engordé con sebastián engordé 17 kilos y con damián me dijo la mujer máximo 12 kilos puedes engordar 12 kilos te dejo engordar engordé 17 otra vez igual y cuando me decía come lo que quieras si quieres comer eso o comer eso y si no no es que comiera más a propósito pero sí es verdad que comí más de lo que comía normalmente pero pensé bueno me lo quitaré después y cada vez que fui a una revisión en vez de estar ilusionada por escuchar a los latidos del bebé o por verla por escuchar los latidos del bebé o por no sé la conversación yo estaba preocupada porque iba a llegar el momento de pongas aquí en la báscula vamos a pesar y siempre pesaba un poco más de la media excepto la última obstetricia en en torrejón que dijo has engordado un poquito más de lo que tienes que engordar pero muy poquito y estás muy bien el bebé está bien que es lo más importante y pensé gracias a dios alguien que dice no pasa nada has engordado un poquito pero el bebé está bien que es importante incluso una mujer una obstetricia me dijo tu bebé es de es demasiado grande es demasiado grande es me lo dijo cuando estaba de siete meses es demasiado grande y es muy posible que tengamos que hacerte una cesárea porque a partir de cinco kilos el bebé no permitimos que nazca de manera natural tenemos que hacer cesárea y yo el bebé es muy grande sí 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 el bebé es muy grande muy grande pues yo tenía obsesión todo el rato del bebé muy grande he comido mucho o qué porque es tan grande porque no es normal el bebé era por lo visto enorme porque hacen un percentile y estaba fuera de la línea todo el 94% y pensé por qué y me dieron una dieta sigue la dieta sigue la dieta y otro rato con la paranoia de es muy grande no quiero una cesárea no quiero cesárea por favor porque no total que la mujer se había equivocado de fecha y me había puesto que estaba embarazada de menos de lo que estaba y yo con paranoia durante un mes dos meses hasta un mes hasta la siguiente revisión así que muy mal estoy un poco decepcionada porque no disfruté el embarazo mucho por eso porque tenía como un poco de miedo de como van a decir que engordado y en inglaterra jamás las comadronas jamás me dijeron uvas engordado un kilo más de nunca nunca me pesaron que me miraban me preguntaban qué tal miraban el bebé me decían el bebé perfecto se enfocaban en el bebé y en mi salud yo estaba bien pero nunca me pesaron nunca jamás me hicieron sentirme gorda ni ni que comía demasiado ni nada y eso para mí fue fabuloso y cuando hablé con la comadrona ahí en españa y estábamos hablando de de inglaterra dijo tienes otro hijo dije sí nació en inglaterra en inglaterra en inglaterra y le estaba diciendo que en inglaterra no me pesaban y la comadrona la obstetricia dijo en inglaterra si te pesan yo en inglaterra no te pesan a mí no me ha pesado en todo el embarazo no me pesaron una vez si te pesan pues yo he estado porque yo he vivido en en inglaterra también y no sé de qué estábamos hablando y ella cada vez que yo decía algo de inglaterra ella decía no no es así en inglaterra no es así y yo donde yo vivía si era así no digas que no porque le dije dónde has vivido tú yo en londres hay que vale pues en londres pero yo en el norte de inglaterra no era así no porque yo he vivido en inglaterra tres años y yo a vale entonces sale yo he vivido sólo 12 pero bueno así que toma no sé había un ambiente raro siempre con las comadronas menos la última entonces me gustó mucho más la experiencia de comadronas y todo y te ayudaba mucho más y con la lactancia me ayudaron muchísimo con la lactancia no sé el ambiente era mucho mejor en el hospital el ambiente era bueno me gustó el hospital en torrejón pero las comadronas no el chequeo no me gustó no me gustó el chequeo así que eso en ese sentido me gustó mucho más inglaterra y bueno pues esa es la historia de también no sé cuánto tiempo he hablado seguro que este vídeo lo ha dividido gordon en tres o cuatro y nada así que hay cosas muy buenas del sistema en inglaterra hay cosas buenas en españa pero por ahora es eso me gustó más allí pues voy a hacer un vídeo ahora de las cosas que me gustan en españa y las cosas que me gustan en inglaterra vale pues nos vemos y nos vamos adiós